Hola, buenos días Lo que están viendo en pantalla en estos momentos es una tableta que vende la empresa venezolana Bit Bit es una empresa de producción social una empresa que forma parte parcialmente del estado venezolano y parcialmente de una empresa china, Lang Chao y lo que están viendo es algo que yo considero único y muy poco promocionado por esta misma empresa es una tableta de 11 pulgadas que ellos están vendiendo aquí en Venezuela a 3600 bolívares esta tableta que es la B1100 viene con Debian Wisi preinstalado es el sistema que ella trae Debian para quienes no lo conozcan es un sistema operativo de software libre es decir, no viene con Windows, no viene con Android viene con este sistema la propia empresa por razones que yo desconozco no le ha hecho mucha promoción a esta tableta a pesar de que es excelente vamos a ver un poquito que es lo que trae trae por supuesto ella viene en dos modelos esta tableta esta tableta como les dije es una tableta de 11,6 pulgadas que viene con procesador Intel un Intel Atom N450 pueden verla aquí este es el modelo la tableta viene con Debian Wisi lo que significa que viene con Genome Shell versión 3.4 en estos momentos ya va el equipo de Genome ya va por la versión 3.6 pero lo que de verdad me parece que Bitla ha subestimado un poco me parece que es una tableta excelente para trabajar ok vamos a ver aquí un poquito las aplicaciones que trae la tableta hay que decirlo no es totalmente perfecta de repente puede tener algunos detallitos de interfaz recordemos que Genome Shell es algo que está en desarrollo Genome Shell por ejemplo no tiene ¿cómo se llama esto? multi-touch sin embargo también tiene muchas cosas que una tableta común y corriente de Android no tiene por ejemplo tiene una suite de oficina completa ok vemos aquí que tiene su libro FreeWriter su hoja de cálculo Draw Base podemos utilizar cualquiera de estas aplicaciones de oficina podemos utilizarlas totalmente sin ningún problema sin ninguna limitación tal cual como si estuviéramos utilizando Canaima Linux ok tiene su tecladito perdón tiene su teclado fíjense que aquí yo ya puedo teclear perfectamente hola esto es una prueba la tableta es orientable es decir puedo agarrar darle una vuelta fíjense tardó un poquitico pero allí tengo todo ¿verdad? y puedo seguir este escribiendo hola estoy escribiendo aquí con el teclado de aquí abajo hola bueno ahí se va viendo lo que voy escribiendo ¿no? es un teclado parecido a lo que uno puede encontrar en Android aunque por supuesto de repente no se puede comparar con S-Wide por decirles un ejemplo ¿no? pero sí tiene todas sus características completas algo que no les dije es que por estos 3600 bolívares no viene solamente la tablet no viene solamente este aparatico sino que viene ella con un teclado de estos ok un teclado de estos que creo que es bluetooth que trae su 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 dodge pueden verlo aquí arriba ¿no? que se conecta por USB este la tableta tiene dos puertos USB y bueno este vamos a ver como me oriento porque aquí de verdad no tengo nadie quien me ayude este bueno uno puede seguir este escribiendo en la tablet sin ningún problema utilizando este tecladito ¿no? este otra cosa que tiene esto y que no tiene Android es que yo puedo conectar esta tableta a una impresora a través de su puerto USB y bueno puedo imprimir esto no lo puedo hacer en Android este tengo además todos los navegadores que puedo que me puede ofrecer este Debian por ejemplo tengo Chrome ¿verdad? vamos a abrir alguna página web allí vamos a abrir este a ver si el tecladito se desaparece uno tiene que volver a hacerlo aparecer así vamos a abrir no sé Noticias 24 ¿será? no vamos a abrir a Porrea que la tenemos ahí mismo me encanta Porrea discúlpenme soy chavista y me encanta hacerlo ok vamos a cambiarle la orientación el ají agarra y cambia puede desaparecer el teclado primero que una teclita y bueno uno se va moviendo aquí con el scroll pueden ver bastante rápida bastante normal bueno otra cosa interesante es que esta es una tableta Debian ¿no? al ser Debian uno puede instalarle muchas de las aplicaciones que hay para Debian o para o para este que anánima por ejemplo vamos a cerrar aquí un momentico por ejemplo yo le instalé Rivendell ¿qué es Rivendell? Rivendell es el software que utilizamos nosotros en la emisora Alba Ciudad para este para lo que es el manejo de la emisora de radio nosotros ya lo tenemos instalado por supuesto en un super servidor con 512 gigas de de disco duro etcétera etcétera aquí por supuesto esto es una tableta ella no viene con disco duro ella viene con 32 32 gigas de memoria RAM ok este Cinema 1 puede agarrar aquí fíjense aquí yo estoy usando Rivendell como se debe usar Rivendell es una interfactactiva fíjense que bien se utiliza no sé si bien lo están utilizando aquí estoy añadiendo más canciones están escuchando una canción de Chesudaka estoy añadiendo otra de un grupo caraboveño llamado Watopori vamos a ver si puedo acercar un poquito mágica enfoque bueno allí pueden ver algunas de las cosas que puedo hacer con Rivendell podría añadir efectos aquí en la botonera que está aquí a la derecha no tengo efectos en este momento cargados pero si yo quisiera pudiera hacerlo ahí también cargé una canción en el panel son muchas de las cosas que puedo sacar con esta tableta de verdad es tremendo es demasiado útil por lo menos para trabajar yo le recomendaría al gobierno a la gente del gobierno bolivariano en vez de estar comprando tabletas iphone ipad en vez de estar comprando tabletas ipad y similares comprar una tableta comprarle a su ministro comprarle a su personal una tableta como esta primero que nada por el ahorro segundo porque eso es guard libre se cumple el decreto 3390 con android no se cumple también el decreto 3390 porque android tiene partes que no son libres tercero porque es una tableta hecha para trabajar de repente aquí no van a poder jugar a hungry bears no van a poder jugar los juegos que si se consiguen en android yo creo que esa es la razón por la cual esta tableta tal vez no es tan comercial como una tableta android sin embargo es una tableta hecha para trabajar tiene todo lo que se necesita para trabajar tiene algunos detallitos en la interfaz como le hemos dicho a veces con el con el cuando se le conecta el dodge el teclado se pierde un poquito sin embargo apartando esos pequeños detalles miren esto es una tableta repito hecha para trabajar hecha para hacer documentos una tableta que no le envidia nada a una notebook tiene también una salida mini vamos a ver si logro que la cámara enfoque pueden ver allí tiene una salida mini HDMI que funciona perfectamente si ustedes quieren utilizar esto para exposiciones con un video bin con un cable especial obviamente y un video bin que acepte HDMI pueden utilizar esta tableta para exposiciones imagínense lo bueno que podría ser utilizar esto para exponer para exponer información yo voy a seguir probándola porque entre otras cosas un compañero Kunda me dijo y Rorro Rodrigo Rodríguez ellos me han comentado que por ejemplo uno puede utilizar un lápiz capacitivo para hacer dibujos de muy buenas calidades hacer dibujos en esta tableta yo de verdad no lo he probado lo más que he podido probar es utilizando software de dibujo pero ellos me dicen que se puede utilizar muy bien entonces allí de verdad no habría nada que envidiarle a un Galaxy Note que como ustedes saben están costando 10, 11 mil 12 mil 13 mil bolívares fuertes y el fuerte de ellos supuestamente es ese el fuerte de ellos supuestamente es el poder hacer dibujos anotaciones etc pues con esta también se puede hacer yo lo que creo es que lamentablemente esta tableta sea sub aprovechado de hecho tengo entendido que los planes para el año que viene suena ser tabletas pero con Android no con Debian yo creo que esta tableta realmente se ha sub aprovechado todo el potencial que tiene no se le ha hecho mucha promoción en parte porque creo que es que no se sabe cómo promocionarla yo estoy haciendo aquí mi parte de verdad estoy diciéndole a las personas comprenla pero no la compren para instalarle Windows 7 entre otras cosas porque eso eso anula la garantía ok si le quitan el sistema operativo que trae eso va a anular la garantía no la compren para eso utilicenla con lo que trae con Debian Wisi otra cosa que probé que ahorita se las voy a mostrar es cómo funciona la tableta con Ubuntu no le desinstale el Debian lo que hice fue cambiarle el tamaño de la partición y esta es la tableta a la cual este es el group ustedes crean que tiene Debian pero que también le instale Ubuntu vamos a iniciarlo ah ahí va es Ubuntu sin embargo yo hice pruebas primero con Unity que es el sistema la interfaz de usuario que trae Ubuntu por defecto lamentablemente me dio problemas porque la tableta perdía el click se ve que es un defecto que trae Ubuntu como tal o que trae Unity como tal es decir yo podía hacer click al comienzo pero después unos segundos ella me dejaba responder al click el cursor me seguía los dedos sin embargo me dejaba de perder click por eso no pude utilizar la con Unity lo que hice fue instalarle Genome Shell que como ustedes saben Genome Shell este es el Ubuntu 12.10 el último Ubuntu estable que ha salido ustedes saben este que Ubuntu la última este Ubuntu 12.10 trae el Genome 3.6 una versión más avanzada que la que trae el Ubuntu digamos que el Debian que viene por defecto con esta tableta entonces voy a mostrar como funciona aquí nuevamente estoy usando fíjense estoy usando el navegador que se llama Web que es el que antes se llamaba Epiphany en Genome ya viene adaptado para uno poder utilizarlo con los dedos fíjense no estoy haciendo click todavía arrastrándolo aquí directamente en el texto bastante bueno este es el señor Mauro de Katia saludo señor Mauro esta es la página web de Porrea como pueden ver no es 100% perfecto a veces se pierde el scrolling pero ahí va por lo menos ahí va la tableta es liviana pero recordemos igual que son 11 kilos 11.6 pulgadas el tamaño de la pantalla ustedes pueden ver que a diferencia de en Debian en Ubuntu ya él tiene dos formas de introducir de introducir texto tiene este mini tecladito que se llama Onboard y tiene el otro teclado digamos el teclado normal que viene con con Genome que es este teclado grande a mi me gusta más este teclado porque este permite escribir letras acentuadas el otro no este simplemente es como el de un teclado en Android que dejó oprimido la letra y allí me aparece en el otro teclado de verdad no sé a lo mejor es brutal la idea mía pero no he logrado que se pueda escribir letras con acento este vamos a abrir no sé les parece si abrimos noticias 24 que es una página tanto cargada en Ubuntu una de las desventajas que si vamos a tener es que no vamos a tener rotación automática de la pantalla lo de la rotación automática esto lo de la rotación automática eso lo hizo la empresa china ha lanchado a petición de beat ok porque es una pieza propietaria del hardware de este equipo no es una no tiene las especificaciones esto yo no voy a hacer propaganda de whisky aquí ajá este lamentablemente en Ubuntu esta no hay forma de hacer o no he encontrado yo perdón la forma de hacer que funciona la rotación de la pantalla así que por lo menos por ahora hay que usarla menos que aparezca alguien que encuentre la forma de hacerlo por lo menos hay que utilizarla de esta forma en horizontal ok en Ubuntu en Debian como ustedes vieron antes si funciona perfecto este ustedes ven que aquí puedo estoy en Chromium puedo hacer scrolling en la pantalla esto es como una extensión que le puse al Chromium Chromium normalmente no funciona así pero encontré una extensión que se llama Scroll Bar Anywhere que permite hacer esto me preguntarán que tal se ven los videos vamos a ver algún video por aquí algún video interesante esto lo estoy grabando hoy 18 de diciembre dos días después de las elecciones de gobernadores por lo cual verán que la página está muy politizada este tipo es tremendo choro vamos a buscar y además persigue persigue a los revolucionarios allá en el estado de Bolívar vamos a buscar el ministro brasileño asegura que la salud de Hugo Chávez mejora esperamos verlo pronto por acá desgraciada a él es que tenemos cosas como esta vamos a ver alguna página que tenga un video vamos a ver alguna página que tenga a ver esta bueno aquí vamos a ver un video de Dan Chávez esto es más que todo para ver que tal se desenvuelve la tableta recordemos que la página web de Noticias24 es una página pesada como ya pueden ver está funcionando se ve el video bastante fluido creo yo vamos a verlo en pantalla completa a ver que tal bueno en pantalla completa como que se congela no ah no no ahí está ahí está ahí va bueno en Ubuntu por supuesto también tiene una gran cantidad de aplicaciones este fíjense que la interfaz en Ubuntu cambia un poquito la interfaz de Junon Shell por supuesto estoy hablando por supuesto este hay que hacer tocar aquí en actividades uh darle un poquito porque como les dije Noticias24 carga mucho no solo esta tablet sino cualquier tablet cualquier página web Noticias24 se encarga de ponerla bien lenta estas son las aplicaciones que trae por default pero se le puede instalar muchas más como ustedes saben en lo que es Ubuntu nuevamente tenemos aquí suite de oficina lo que es LibreOffice lo que es incluso Gnumeric AviWorld que también es un procesador de texto en internet varias de estas se las he instalado yo descargándoselas del centro de software pero cualquiera puede descargarle más pues aquí visor de imágenes Shotwell yo creo que más tarde dependiendo de cuánto gusta este video podríamos probar instalándole GIMM o Inescape y probándola con probándola hacer dibujos con los dedos a ver que tal funciona allí sonido y video bueno estas son todas las aplicaciones que trae bueno esto ha sido todo espero de verdad que les agrade esta tableta como me ha agradado a mi de verdad me parece una excelente compra de verdad me parece me siento mucho más satisfecho con esta que estando comprando cualquiera de estas tabletas que cuestan en estos momentos seis mil siete mil diez mil bolívares y como les dije esta es una tableta para trabajar esta pienso yo que es la tableta que deberían tener los ministros la que deberían tener los directores que deberían tener las personas dentro del gobierno y no esas tabletas de los iPads o los Samsung Galaxy que muchas veces la tienen más que todo para leer correos y para y para jugar Hungry Beats yo creo que con esta tableta van a poder hacer mucho más y van a poder ser mucho más productivos les habló Lugino Brachi quien dicho sea de paso no tengo absolutamente nada que ver con Beat me parece excelente lo que hizo Beat pero pienso que deberían hacer más un trabajo o sea incrementar más este trabajo tener personal dedicado a mejorar el sistema operativo de esta tableta y bueno de hacer cosas acá en Venezuela pues lamentablemente la personalización que se hizo con Debian no se hizo aquí en Venezuela la hizo la empresa Lanchado a petición de Beat por supuesto yo creo que con un equipo miren si yo he podido hacer esto en mis ratos libres en dos o tres horas de rato libre y he podido personalizar la tableta como he querido imagínense lo que podrían hacer por ejemplo dos chamos dos desarrolladores a quienes se les siente a trabajar el tiempo completo a personalizar esta tableta a hacer una distribución de Debian o de Ubuntu propia para esta tarjeta para esta tableta perdón imagínense lo que se podría hacer se podría hacer podría convertirse en una tableta ejemplo a nivel mundial y dicho sea de paso si esta tableta se pudiera vender al exterior yo estoy seguro que se vendería por cientos de miles porque hay cientos de miles echamos y echamos fanáticos al software libre que están pidiendo que exista una tableta donde se pueda correr de forma normal Ubuntu donde se pueda correr de forma normal Debian o cualquier otro sistema operativo libre y se pueden aprovechar las bondades de las nuevas interfaces usuarios como Ginon Shell como Unity etcétera solamente ya Bit venezolana de industria tecnológica lo hizo estamos muy orgullosos de este trabajo que hizo Bit pero pienso que no pueden dejar este trabajo así pienso que no pueden decir ah que bueno que chévere y ya y olvidarse de esta tableta que me comunicaron desde allá dentro de Bit que bueno que se hicieron unas poquitas y que ahorita se van a hacer tabletas con Android yo creo que no yo creo que ese es el camino equivocado yo creo que bueno hagan sus tabletas con Android pero que esta tableta tiene que seguir saliendo tiene que seguir mejorándose su sistema operativo y que incluso es un trabajo en el que podemos colaborar los miembros de la comunidad de software libre ahora si les hablo para ustedes de Lugino Branche chao